La oficina del primer ministro británico David Cameron emitió un comunicado sobre el avión ruso que se estrelló en el Sinaí con 224 pasajeros a bordo en el que dice que aunque la investigación aún está en curso y no se puede determinar aún por qué se estrelló, en cuanto más información sale a la luz pública, nos preocupa que el avión pudo haber sido derribado por un artefacto explosivo, afirma el comunicado. El comunicado continúa advirtiendo que como una medida de precaución, se decidió que los vuelos que salgan este miércoles del aeropuerto de Sharm, en la península del Sinaí, hacia el Reino Unido, serán retrasados para permitir a un grupo de expertos en seguridad aérea que se dirigen hacia el aeropuerto de Sharm para hacer una evaluación de las medidas de seguridad. La comunicación oficial hace hincapié en que esta es una medida preventiva y que el primer ministro estará presidiendo una reunión de gabinete de emergencia para evaluar la situación.